Y vean qué caso del perrito MAPLE. Adriana Mondragón, una de sus dueñas, denunció en redes sociales que llevaron a MAPLE a un campamento y miren qué bello lo llevaron y se lo devolvieron hecho cenizas en una urna. El entrenador Antonio Ávila López y su novia Valeria Juárez les dijeron que había muerto tras ser mordido por una víbora, por lo que decidieron cremarlo sin ninguna autorización, sin previo aviso a su dueña y no les entregaron evidencias de que esto haya sucedido. Adriana ya acudió a varias veterinarias y funerarias donde se hacen cremaciones de animales de compañía. En todos le han dicho que no es posible realizar este procedimiento como lo hicieron los supuestos entrenadores, además de que sólo se puede autorizar a petición de los dueños o con una orden clínica de una veterinaria, por lo que dudan que esté muerto. Ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales, también iniciaron su búsqueda a la hermana de MAPLE, otra perrita Shiba Inu y también otros perritos fueron fotografiados con la exigencia de que se haga justicia, cómo no. Gracias. 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 Gracias.